Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. Trabajó para calmar al sujeto y éste le dio tres tiros y murió. Mientras tanto, su esposa Lidia en Oceanside de la noche a la mañana quedó viuda y su hijo sin padre. Quería tanto a su hijo, Braden. Nuestro hijo tiene tres añitos. Y su papá no va a estar ahí para verlo crecer. ¿Cómo le explico cuando crezca que a su papá lo asesinaron? Por quererle ayudar a otra persona. En Nepal ya hay más de 4 mil fallecidos. Tras el terremoto del sábado, cuatro sandieguinos fueron rescatados de la zona. Mientras que una mujer de Carlsbad y un hombre de Lakeside siguen desaparecidos. Hay cuatro estadounidenses fallecidos. Uno de ellos, un ejecutivo de Google, quien es de Carlsbad.